Llevamos toda la vida lavándonos los dientes a diario, desde los dos o tres años aproximadamente, pero, ¿sabemos realmente si lo estamos haciendo bien? Según estudios recientes, cerca del 90% de la población mundial no se lava los dientes adecuadamente. La mayoría de las veces el problema no está en la frecuencia, sino en la técnica. A continuación, te explicamos cómo cepillar los dientes correctamente, con qué frecuencia y otras cuestiones muy importantes a la hora de tener una buena salud bucodental, que seguro que no sabías, cómo cepillarse los dientes. Los expertos consideran fundamental seguir siempre la misma secuencia a la hora de cepillarse los dientes. Lo primero que debemos hacer es dividir la boca en cuatro sectores, y lavar los dientes de la siguiente forma. Comienza cepillando la parte superior derecha. Después, pasa a la parte superior izquierda. Continúa abajo a la izquierda. Por último, abajo a la derecha. También debemos cepillar la lengua suavemente, de lo contrario podemos dañar su tejido, para eliminar las bacterias acumuladas y el mal aliento. El cepillo debe situarse a la altura del borde de las encías formando un ángulo de cuadragésimo quinto. Realiza movimientos cortos, verticales o circulares desde la encía hacia el diente, nunca horizontales. Es fundamental hacerlo suavemente, si apretamos demasiado, no estaremos limpiando los dientes adecuadamente. Hay que cambiar el cepillo cada tres meses, aproximadamente. En caso de haber pasado una gripe o infección en la boca, deberemos cambiar el cepillo antes. De lo contrario, las bacterias puedes quedarse en este y reavivar dicha infección. Asimismo, hay que enjuagarlo y secarlo bien después de cada lavado, como complemento al cepillado. Es recomendable utilizar hilo dental o cepillos interproximales para eliminar restos de comida que hayan podido quedar entre los dientes. Lo mismo con el enjuague o colutorio, sin abusar y nunca como sustituto al lavado. ¿Cuánto debe durar el cepillado? Lo ideal es dividir la boca en cuatro secciones, y dedicar 30 segundos al cepillado de cada sector en total, dos minutos. Existen en el mercado cepillos de dientes eléctricos con temporizador que nos avisan cada 30 segundos para cambiar de sección. Los dentistas también recomiendan utilizar cepillos de dientes eléctricos en vez de manuales, debido a que permiten llegar a punto de difícil acceso. Además, eliminan con total eficacia la placa bacteriana, son más eficientes y previenen la aparición de sarro. ¿Cada cuánto tiempo hay que lavarse los dientes? Como mínimo, hay que cepillarse los dientes dos veces al día. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, aunque no inmediatamente después. Se recomienda esperar unos 30 minutos, lavarse los dientes nada más comer es uno de los errores más comunes. Cuando comemos o bebemos algo ácido, disminuye el pH de la boca, y tarda un tiempo en volver a la normalidad. Por ello, si nos cepillamos nada más comer, lo que estamos haciendo es frotar este ácido sobre la dentadura, intensificando y haciendo más duradero su efecto.